Felicitaciones, Agustín, porque ha sido increíble para todos, para la familia, para el equipo, para ustedes como pilotos. Sí, la verdad que sí. Ya de la primera vuelta venía con problemas en el Poggi, mientras levantaba el pie había otra falla y perdía mucho en la recta. Y después, bueno, creo que a todos con problemas de freno y la verdad que contento por nuestro lado. Veníamos en ese ritmo, capaz que sin eso estaba para más y la verdad que, nada, muy contento por eso. ¿Qué le decís a tu papá? Te va a estar mirando en un ratito en este resumen. ¿Qué le decís? Que lo quiero, se manejó todo y siempre tiene un asco debajo de la manga y siempre lo deja todo.